Préndeme el palo santo. Préndeme el palo santo para que me destape la nariz. El palo santo se me figura que es mota. Ay, no sé, sí, ¿verdad? Pero no es mota. O sea, mota. No. Ah, pues yo dije, se toque el palo santo porque está volviendo a puro palo santo. Estás hierba santa. Mucha menudencia. Mucha menudencia. Sí, sí conocían las menudencias. Sí. Cabronas, ¿a poco no saben qué es la menudencia? No. Sí. ¿Pastel de qué? De atún. De atún. Guacala. En Mazatlán. ¿Eres de Guadalajara, Guadalajara? Sí, hermana. Todas las que dicen que son de Guadalajara y de ella no son de Guadalajara. Yo sí, la única. Hoy en el podcast del momento, desde Drag Race México llega el espectáculo, una reina de la noche, elegante, fina, sofisticada y muy perre, pero muy perre. ¿Querían show, perras? Pues aquí lo tienen, en el podcast del momento, Cristian Peralta. Ya escuché usted que detrás de cámaras estábamos hablando de dónde era nuestra gran invitada y como usted vio en el capítulo pasado, pues ahí la revelamos, pero pues hagamos esto formal, ¿verdad? ¿Qué te parece? Entonces, ponemos las manos hacia el señor y luego las bajamos y nos fragmentamos en decir, hola, bebés, bienvenidos al podcast del momento. Yo soy la burrita burrona. Y yo soy Turbulent Drag Queen. Y el día de hoy tenemos una invitada, la primer reina que visita este podcast del momento. ¿La primera? ¿Reina con corona? No, ya vino. ¿Quién vino? Nadie, no ha venido. ¿Quién no ha venido ninguna con corona? Y, bueno, si todavía no sale. Traiga, pero todavía no va a salir. Ya, ok. Traiga, pero todavía no puede salir. O sea, es que si vino una, pero es un spoiler, pero todavía no sale. Todavía no sale. Ah, no, no, todavía no. Pero bueno, la reina con corona es... ¡Cristian Peralta! ¡Gracias! Espérate que no le quiero mover tanto los brazos porque no se me vea la menudencia. Bueno, hablando de menudencia así. ¡Ay, mollejita! Hermana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted de chingado? Bienvenida al podcast del momento. Oye, ¿aquí se puede decir malas palabras? ¡Sí, claro! Ah, ok, poquita, voy a decir poquita. Aquí tienes que ser como la gente que conoce, Cristian Peralta. Sí, me vieron muy llorona, pero pues también tengo mi parte de comedia. ¡Claro! Ustedes saben. Y es como la gente también... Bueno, la gente que te seguimos antes de Drag Race sabemos que eres una comedy queen, hermano. ¡Ay! ¿Cómo ha sido? Porque sabemos que la comedia ha evolucionado porque tenemos que tener como ese... Cuidado. Cuidado. ¿Cómo ha sido para Cristian Peralta adecuarse a esa comedia que es como permisible? Claro, mira, primeramente, pues la comedia antes como era, te podías burlar de todo, pero yo siempre he tenido como una regla de que es la manera de cómo dices las cosas, ¿sabes? No a toda la gente le queda ser comedia. Algunas se quieren ser chistosas, pero no a todas. ¡Ay, no! Ya me las acabé. ¡Ay! No, pero es la realidad. Yo siempre he dicho, no es lo mismo decir un chico que decir, ¡ay, chingata madre! Sí, claro. O sea, es muy diferente. Y yo siempre he dicho que es el contexto de cómo lo dices. Justo fuimos a un como workshop que le dimos a unas niñas, baby drugs, y justo yo les decía eso, o sea, depende cómo llegues al momento en el que estás en tu show. O sea, y tú llegas y ves que la gente está living contigo y toda la cosa, y hay conexión con ellos, pues tírales, porque van a aguantar. Pero si ves que no, tienes que ser de cuidado, porque luego salen con cosas como lo que le pasó a Larry Cute. ¡Ay, sí! Que es tu mamá. Sí, es mi madre drug, es mi madre drug. Pero fíjate que acabas de decir una cosa muy clave, la conexión, porque hasta te tienes que volver psicólogos. ¡Claro! Porque si ves que una persona está como que fue a huevo a escuchar... O que en el celular... Mejor ni la toques. Sí, pues mejor. Pues no, mamita. Sí, porque eso... ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no la tocamos, pero sí vamos y le chingamos poquito a la madre! Sí, claro, poquito. Pero es para que se liviane, para que despierte la gente. ¡Ajá! Y diga, a ver, ¿qué pasó, bebé? ¿Sí o no? ¿Qué onda, bebé? ¿Aquí o te diviertes o te diviertas? O te largas. ¡Ay, esto se le va a hacer! Es que sí, es que mira, la verdad, cuando vas a un lugar, por ejemplo, si tú sabes que vas a ir a ver a un lugar donde hay transformismo, donde sabes que el hosteo está picante, pues de primera, pues si no quiero que me hagan eso, pues mejor no voy. Me voy a un restaurantito a cenar a gusto o a hacer otra cosa, pero si usted ve ese tipo de... De espectáculos. De espectáculos. De espectáculos, también hay uno que estar como abierto y sobre todo disfrutar. Sí. Porque no es lo mismo, y también no es lo mismo ser chistosa a estar ofende, 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 ofende. Y claro, tienes que evolucionar, como todo en la vida, tienes que evolucionar, y la comedia ha sido así, y pues va a haber momentos en los cuales puedas perrear a gusto, en los cuales no. Ajá. La misma gente te va dando la pauta, y hay que ser muy inteligente, porque la comedia es inteligencia, este, para que tú les puedas decir al público que sí, que no, y bla, bla. Que claro, a hoy en día, todo, quieren hacer cancelable. Exacto. Hoy, todo, o sea, se ofenden como de todo. Son críticos. Sí. Y expertos. Yo lo que les digo, bebés, un show, un show no te va a dar paz emocional. No, hay que ir al psicólogo, ¿sí o no? Sí, claro, 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 claro. Hay que tomar la polla. Claro, si tú lo requieres, porque hasta yo voy a terapia, hermana. Claro. Ya es normal tomar terapia. Es normal tomar terapia. Claro, es de gente sana tomar terapia. Claro, de hecho, es de gente que se quiere. ¿Te vas a terapia? Es de gente que se quiere. ¿Te hace falta ir a terapia? Mira, se hace la loca. Ya no es. No sabe ni de qué terapia. Ya no es, te hace falta Jesús este, te hace falta terapia. Ah, sí, 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 sí. Así es que era porque Jesús está presente. En mí. Y más con las mollejitas de la que... Que ya se me ha tocado. Oye, tú, hablando de mollejas, ¿tú cocinas en tu casa? No, hermana, yo no. ¿Nada? No, yo no. Si hago chilaquiles muy ricos, pero yo, la verdad, no cocino nada. Mi mujer es la que cocina, hermana. Bueno, pero hacer chilaquiles es echar las tortillitas duras o hacen la salsa. No, la salsa, hermana, claro. La gran salsa, guisar el tomate, los quitomates, todos los chilitos. Ay, ya está, se me saluda la boca. Ay, ya quiere chilaquiles. Era, hermana, por eso a mí me manzana. Hermana. Manzana de burro. Hablando de, ahorita que mencionaste a tu mujer, que le mandamos un beso. Un saludo. Quiero que nos cuentes, porque al menos yo tengo el honor, tenemos el honor de decir que nosotros vivimos el momento justo cuando te entregan el anillo de mujer. Cuando ella ve que ganas Drag Race México. ¿Cómo fue ese momento, hermana? Porque en el reality nos llevaste una historia, nos contaste, nos dijiste, y todos eran como, queremos esa cerecita del pastel. Y creo que eso lo vivís. Mucha historia, ¿verdad? Sí, mucha. Mucha historia y mucho llanto. Mucho llanto. Fíjate que si toda la gente me dice que eres bien llorona, sí, soy como la Gaby Rufa del drag. Gaby Rufa. Sí, sí, sí. Ni modo, ni modo, hermana. Y que pobre, dale, daba buenas costas. Y claro, si llorar te hace ganar coronas, llora, 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 llora. Yo creo, no es que tú lloraras, yo creo que tú conocías el formato y lo fuiste adaptando. No, fíjate que no. ¿Qué pasó? Fíjate que no. Fíjate que en esos momentos, hermana, como que, oye, tú has de saber que estás más viejita. No, yo no soy un reality. No, yo no soy un reality. Sí, claro que sí. Cuando ya llevan mucho tiempo, ahora sí que picándole piedra y todo, el ver esos sueños cumplidos o que están pasando, claro que te mueven muchas fibras. Claro. Y dices tú, güey, o sea. Vas a estar encerrada. Claro. Ay, mi hijita, súmale eso, mi hijita. No, y además súmale que después de estar tanto tiempo detrás buscando la oportunidad para poder llegar a ser más relevante de lo que fuiste o eras, llega ese momento en el que quieres explotar y quieres sacar todo y quieres decir todo lo que tenías guardado. Claro, pero imagínate, en un capítulo no sé. No, pues, hermano, ocuparíamos tú y yo, imagínate, juntas, tres temporales. Va a contar tú. Ay, chica, cuando empezabas en el parque. En el parque y tú del Mónicas. Ay, ay. Porque ya justo. Ya hasta museos son. Claro, y yo justo te comento eso porque hace poquito tuvimos a tu madre, Ricky Uth, y nos contaba que también tú saliste del mundo del travesti. Claro, claro. ¿Con quién empezaste? Yo empecé con Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Porque me identifico mucho con el personaje. Ok. O sea, en aquel entonces estaba más lo que ella. Hasta la voz la tienes. Era, era. Era. Frida, Sofía. Fumale. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Castan hacerla en el Smash Game? Claro que sí. Ok. Claro que sí. Mira, ahora sí que, spoiler, spoiler, porque se me sabía. Yo llevaba, por ejemplo, a Verónica Castro, que es de mis personajes más fuertes. No me encanta como que tanto hacerla, porque pues ya muchos chiquillos no conocen quién es Verónica Castro. Ajá. Pero las contemporáneas como nosotras y varias del público aquí presente. Contemporáneas. Varias y no es que estás. Claro que sí. Pues saben quién es Verónica Castro. Entonces, me ha abierto muchas puertas. Y llevaba también a Alejandro Guzmán, precisamente. Y, ay, Dios de mi vida. Y llevaba a Doña Lucha. ¡Ah! ¡Ay, Doña Lucha también! Claro, porque por primera vez se iba a hacer bien hecha en un reality. ¡Ay! Ni modo. Ay, no, pero al dirme, me topea. O sea, les quería contar. Les quería contar. No, así le digo, así le digo. Besitos, besitos. Besitos, besitos. Pero es que la de Avies era Doña Lucha versión como... Carmelita. Como Carmelita con Milenia. Porque ya ves que traía unos guarachos como muy modernos. Y se sacaba garras y garras y garras. Y yo por dentro de mi cabeza decía, colchones de casquedela. ¡Ay, no! Oye, pero Doña Lucha también. Yo te he visto ser Doña Lucha y sí, no mames. Esto es muy loba. Fíjate que de Doña Lucha primero, o sea, empecé a ser como el personaje y todo. Y dije yo, ay, nomás me voy a poner puro rimel en la boquita roja y me puse la peluca. Mija, ya estaba. ¿Neta? Ya estaba, te lo juro por Dios. Así. Y yo, obviamente, no, este, llevándome todo el formato. Ay, 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 ya traí del de Mazatlán. Ay, no es cierto, no es cierto. ¡Traí el virus de Mazatlán! Te has de haber metido el coco rallado, el coco molido de la... El coco molido de la... Pero sí, y luego... El coco molido de la Kimberley. ¡Ya! El desvelo. ¡Ay! Si usted lleva tres capítulos viendo esta carrilla, sí, los grabamos en un día y eso hizo por todos los tres capítulos. Pero aquí de pie, como una draga contemporánea. Muerta por dentro, pero de pie. Intoxicadas, desveladas, pero aquí está. Oye, nueva frase, ¿ves que dicen? Muerta por dentro, pero de pie como cajera de un oxo de Sara. Ah, claro. Ahora, muerta por dentro, pero de pie como una draga contemporánea. Contemporánea, claro. Sí, es que las contemporáneas, burritas, yo a las que conozco y también sé que de allá de Guadalajara eran recias. A ver, ¿cuánto tiempo, o sea, de récord, cuántas horas de show continuas has dado? De show así continuo. Así que te acuerdes que digas tú, no mames, hoy duré. Pues toda mi temporada que trabajé ahí en la UD. En la UD, pues yo llegaba y salía a la una de la mañana y pues mi hosteo era hasta las cinco de la mañana. Más el after. Y el after. Uy, una vez, espérate. Ahorita para que sigas con lo que nos estabas contando. Si esos tacones hablaran. Esa historia, de hecho, siempre le encanta Belmetin balconearme y contarla. Belmetin que va a estar en solo las más. Sí, claro, claro. Que una vez un Halloween, pues yo llegué a hostear el Halloween y todo. Llegué de Freddy el día de la fiesta de Halloween y todo. Se agarré, trabajé, hostié y todo. De ahí me fui al famosísimo Guateque vestida de Freddy Krulik. Sí, sí, esto es muy famoso aquí en Guateque. ¿Ha sido el Guateque? No, hermana, yo no. Pronto te lleva. Vamos un día. Yo no sé qué es esto. Y entonces está espectacular. Te lo juro, yo nunca he sabido, de verdad, literal, que es un vapor, que te lo juro, te lo juro. No sé qué es eso. El puro vapor de la regadera de mi casa. Sales bien ahogada de Isabela, mi casa. No me toques ese vals, tía. Y te vas a California, ¿qué te digas? No, sí te lo vamos a tocar. Oye, entonces, total, me fui al Guateque. ¿Y qué crees? Salud de emergencia. Salud de emergencia. Y luego me fui de after a otro after. ¿Y qué crees? O sea, de after, doble after. Sí, esa vez. Y yo trabajaba los domingos. Pero los domingos a mí me pedían que fuera de niño. Entonces, el domingo. De Adal Ramones. Sí, de Adal Ramones. Pero el domingo yo llegué de draga y le dije a mi jefe, yo te regalo venir de draga. O sea, voy a estar de draga. Porque llegué de Freddy otra vez. ¡Otra vez! O sea, yo seguía. Y luego el domingo, como que dijeron, ya, pues ya. Hasta el domingo. O sea, es de rezo. Ah, me fui al crazy un ratito más. O sea, no se bañó en tres días. Así que creo, creo que ese es mi after. O sea, es mi hora de hosteo más larga. ¿Y tu hermana? No, yo te cuento que yo bajándome del escenario se acabó. Pero durado, o sea, dando show continuo, cantando con la gente cinco horas sin parar. ¡No! Cinco horas. O sea, sí, ya te cuenta que te subes al teatro. Al ruedo. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y realmente eso era escuela, hermana. Sí, claro. Eso era escuela. Ahorita me hijita dos canciones y ya se ahogan. Y ya no sabes. ¡Ay! No, aparte tampoco es... Salud de emergencia. ¡Salud de emergencia! ¡Salud de emergencia! ¡Ay, no, mi hijita! Es bien sabido que el hosteo es muy bueno en Guadalajara. Claro. Porque allá tienes que saber hablar, hermanita. También acá en Monterrey. También acá en Monterrey es bueno. Pero hay menos las que hablan, ¿no? Sí, aquí se compite más como que la producción de vestuario o el parecido. Y así que en Guadalajara también son muy buenas para eso. Pero allá me gusta que también se compite mucho el hosteito. El hosteito. A mí me encanta eso. A mí me encanta que la grada sepa agarrar el mic. Claro. Y es que es bueno, es esencial. Y es que es un extra. Aparte dejas que la gente pues descanse al ver tu show. Que le da risa, le das canto. Además, hay gente que le encanta que... Ay, no. Que le mentes más la madre que estar cantando. Sí, claro. Sí, me ha pasado. Quiere reírse. La gente quiere divertirse. Está deseada. Claro. Sí, aparte a veces es ameno escuchar a la drag queen. Y más cuando te está divirtiendo y te está haciendo reír. Es muy ameno. A mí me fascina que estén hable y hable. A mí me gusta que interactúen con el público. O sea, también hay veces que se agradece que tengan un buen show, que tengan un buen look. Si eres completa, pues ganas Drag Race México. ¡Ay! ¡Qué mamona! Ah, no es cierto, no es cierto. Oye, emana. Y si hubiera un... Todas las ganadoras o ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama el que hizo RuPaul? Versus the Queen. Versus the Queen. Algo así. Ok. ¿Te lo aventarías ahora contra las americanas? En esos momentos se podría decir que no. Ok. Ahorita en estos momentos. Porque pues hay que prepararse. Claro. No, 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 emana. Yo sí me administro. O sea, aparte de gastar en vestuarios, también en propiedades. Me encanta, me encanta, me encanta. Inversionista, inversionista. Claro, emana, claro. Y ahorita que tengo a mi mujer, estudie y estudie de inmobiliario. ¿A poco? O sea, entonces ya es... Es que mi mujer es perrísima para la venta. O sea, ahora es Cristian Peralta, padre de familia oficial, empresario, inversionista, S.A. de C.B. Claro que sí. Ese A de C.B. no era broma. Inmobiliario. Pero es que está padre, ¿sí o no? Claro. O sea, yo era aquel entonces, ay, voy a balconear a unas amigas. A ver. Pero, dices tú, pues, ¿dónde queda todo tu dinero que has trabajado durante toda tu vida? Exacto. O sea, mucho glamour, mucho aplauso, todo. Pero también hay que pensar en tu persona fuera del show. Claro, porque si se acaba... Porque algún día se acaba el drag. Todo se acaba, manita. Si se acaba el drag o si se acaba esto, hay que tener como otras alternativas. Mujeres. Claro. Se acaban los mayates y la cosecha de mujeres. No, nunca se acaba. Eso si no, nunca se acaba. Pues, ojalá que los mayates nunca se acaben. ¡Ay! Eso tampoco yo creo que no termina. No, hermana. Mientras que haya pagadoras, no se van a caer. Claro, claro. Pero por eso le tienen que trabajar para poder pagar al mayate. Sí, claro. Pues, es como todo. Mientras haya efectivo. Sí. Negocio, negocio. Hay mayatismo. Ganar, ganar. Claro que sí. Todos merecemos ganar. ¡Christian Perrotta! Ay, güey. ¿Qué países has conocido? Gracias a ser la reina de Drag Race México. Fíjate que me ha tocado, obviamente, conocer Costa Rica. Hermosísimo. Me encanta Costa Rica. Costa Rica. Los hombres de Costa Rica. La comida de Costa Rica. Es que allá no hay... Ay, perdón. O sea, a lo mejor voy a sonar muy... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Señor productor, no. No me ayude. No me ayude. Y al rato ponían todo celóctilo. La despectiva. No. O sea, no hay gente fea. O sea, a lo que me refiero, que toda la gente es muy guapa. Sí. Muy guapa. Muy guapa. Bueno, lo que yo vi, yo dije... Excepto Candy, de donde Candy que viene. Ay, qué es cierto. Excepto la cabezona. Te voy a tener la cabezona. Sí, ¿viste la cabezona? Me encanta la cabezona. Y la cabezona del novio de Candy también. ¿Qué? Se la pone el novio. Ay. Ay, turbo. ¿Qué vas a ver? Ay, turbo. Yo soy turbo, padre de familia. Ya soy padre de familia. ¿A poco? Y porque soy papá de gomita. ¿A poco? Ay, sí es cierto. Soy papá de gomita. Le quito la custodia. Le besé con la mamá en la fiesta. No. Sí, sí. ¿Te besaste con la mamá de gomita? Fue más hombre que su papá. Ay. Fue más hombre que su papá. Ay, hermana, no me digas eso. Y ella no le quita el dinero. Porque se viene el turno y transformiste oficial padre de familia. Ay. El turn, ¿verdad? El turn era el turn. Padre de familia es el turn. Me encanta el negocio, nena. Costa Rica. Inversión, inversión. Un tazajo. Un tazajo. Que se vea todo. Que se vea el apoyo. Sí, hermana, tú ya has de madre. Fíjate que sí estuve pensando. Ya. Bautízala. Quiero tener un bebé. Ya te lo tengo. ¿Cómo? Quisiera tener un bebé. Rápido, tenlo aquí en corto. Sí. En corto, mira. Ya lo tuve. Ya lo tuve. ¡Ay! Y baila, mira. 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 Ay, mira. Sí, se parece a la mamá. Se parece a la mamá como a las seis de la mañana. ¿Cuándo se pone? Ten tu bebé. Gracias. Mi amor. Dale chichi. ¿Cómo más? Dale chichi. Dale chichi. Es hijo de mi gemela chiquidrack. ¡Ay! Chiquidrack, el aburro. Tú, Gemela, le mandamos saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Por mí, la pinche chiquidrack. Oye, es que sí se parecen. Sí nos parecemos. Dices, ¿con biopo o sin biopo? Nada. Nada más que ella tiene los dientes bien blancos. Yo no. Yo todavía los tengo a mi color. A mí todavía no me brillan con esta luz violeta. Oye, Cristian, después de que iniciaste y que hace rato nos comentabas y nos decías de que, bueno, empezaste con Alejandra Guzmán fue tus primeros números porque primero eras transformista. Claro. ¿Cómo fue que quisiste cambiar todo esto a llegar a ser drag también y mezclarlo? Porque audicionaste a la madraga. No. ¿No audicionaste? No. ¿No hiciste audición? ¿No mandaste video? No. Que sí me hubiese encantado, ¿eh? O sea, la verdad. En una final yo te vi, ¿no? No, hermana, yo no he caído. ¿Segura? No. Te lo juro, por Dios. No. Ni de público. No. No. Esa, eh, se parece, pero no eres ese estúpido drag. ¿Por qué te vienes? Vas a ver. ¿Qué vas a ver? Sí, sí te estaba confundiendo. Vayan y mandenle mensajes a ese estúpido drag y díganle que Cristian me ha caído. Sí, sí te estaba confundiendo. Tu postura. No suena en despectiva. Que Valentina haya ido a la final. Besos, Valentina. ¿Posa la de la dos? No, ¿qué? Mi porra, mi porra. Con la niña no. Con la niña no. No, un besito, Valentina. Ay, cállate, yo no voy a pegar porque luego me dicen que me pego. Bueno, entonces, ¿cómo llegó el drag a la vida de Cristian? ¿Cómo hiciste el cambio? Ok. Pues, obviamente, empezó RuPaul's Drag Race en la Unión Americana. Y tenemos, fíjate, los mismos años de carrera. RuPaul, con el formato, tiene 15 años. Y yo también tengo 15 años de carrera. Entonces, me gané. Fíjate, no sé si estamos contemporáneos. Cuatro años. Doce. Tres años se lleva. Tres años. Por tres años. Tres años. Pero una bebé con vos hacías Alejandra Guzmán. Yo hacía de bien a quién. ¿Cuál bebé? Yo hacía moderato. Hubiéramos hecho un cobertor humano. ¿Tú crees? Y yo también hago la voz. Claro, porque aquí, entre más completa, ganas más. Si usted quiere el concierto de Alejandra Inmoderato, lo vas. Parece como que todo el Ramón es con barba. ¿Y el baterista? ¿Yo puedo hacer el baterista? ¿Sí no parece el baterista? ¿Sí no parece el baterista? A Big Marcy. Me das más la baterista de Selena. Que ya va a salir Yolanda. Véjate que ya va a salir Yolanda. Que ya va a salir. No había salido ya. Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, no. No, creo que apenas va a salir. O dirás con muchas canciones. ¿Traes muchas canciones? Sí, no, muchas canciones. A ver, dime una canción con la palabra hola. Hola, dame un refresco con sal. Claro, es que en eso tienes que ser rockola. Tienes que ser rockola. Tienes que ser de todo. Payasa, fina, hermosa, mamona, de todo. De todo. De todo, de todo, de todo. Entre más completas y o no. Sí, aparte la idea. Y aparte porque la gente luego se hace en el hosteíto y todo ese tipo de cosas. Y que te dice, te voy a dar clientitos, pero cántame esta canción. Uy, mana, yo soy perrísima. No, me encanta eso. Es más, me atrevo a decir que ya ves el te presenta más. Sí. Del diezmo. Ajá. Que ahora ya lo veo en toda la república, hermana. Ya. Yo lo hice primero. Pregúntale a la reclipsa. Hace 15 años. Hace 15 años. Yo empecé en un burrito. Ay, como el Vaticano. Ay, no, cállate. ¿Cómo es? Pues sí, ¿no sabes ese chiste? ¿Cuál? De Jesús que dice, que voltea a ver el Vaticano y dice, y de pensar que todo este negocio lo empecé en un burrito. ¿Qué? Pues así, así. Así. Nuevo chiste. Nuevo chiste. Y no, ese chiste es viejo. Tú empezaste a hacer eso en el... Sí, empecé. Y la reclipsa me regañaba. ¿Por qué, hermana? Porque dice que ya saltaba a los clientes. Pero no, yo no saltaba a los clientes. Yo estaba así con toda la gente y la gente me empezaba a dar que 20, y luego 100, y luego 500, y luego ya otros 500, y así. Y con pura Alejandra. Yo, claro, con las que se dejaron. Con las que se dejaron. Con las que se dejaron. Y cayó, sí. Ahí se reforzó mi drag. ¡Ay, ni modo, ni modo! ¡Ni modo! Yo dije, y ya de ahí todo el mundo lo empezó a hacer. Y dije, ay, qué padre. Yo sí, porque... Porque también hay que fomentar la propinita a las chicas, ¿no? Yo lo que me copié de Guadalajara es agarrar una botellita de tequila. ¿Sí? Y agarrar la botellita de tequila y ya le decía que le tomabas y me dabas dinero. ¡Ay, pero está padre! Me encantaba y la gente te da... ¿Por qué le tomas esos tequila? Pues sí, pero luego te pones bien borrachite. ¡Pero se siente padre! ¡Ay, pero sí! ¡Ay, pero sí! ¡Ay, no, mejor que ahorita vienes intoxicada! Sí, la última vez que estuvimos en Sayulitros, si nos pusimos bien pedidos. Que hasta mojamos a la sobrina de Luis. ¿Sabes qué? ¡El bautizo! ¡El bautizo! ¡Que la bautizamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué también hacemos el bautizo! A ver, ¿qué más sería? Agarramos... ¡Cállate! ¿Sabes a quién bauticé también? ¿A quién? A la supermana. ¡No! La mojé. O sea, literal, es una cubeta, para que tengan contexto, señores. A ver. Es una cubeta con hielos, agua fría, fría, fría. Sí, sí, sí. Y otra cubeta vacía. Y ya, que el bautizo. Y estamos de fiesta con Jesús. Y la bautizo. La bautizo. Y pues te mojó todo. Te cae todo. Ni modo. Ni modo. Y te lo echaste ahí ya. Sí, hermana. Y se molestó. ¡No, hombre! Me dio dinero. No, le mandamos un besote a la supermana. Un besote a la supermana. Sí, ya casi nos parecemos a las de Miami. Ella no lo dijo, pero ahí no fue yo, hermana. No, no, espérate, espérate. Pero está bien, está bien. Les voy a decir algo, porque ya hubo contestación de ese señor. ¿De quién? ¿De cuál señor? Del que dijo. Del que no se quiere superar y está ahí, feliz. Bien. Él sigue en su macho que dice, yo no les voy a dar mi tiempo a las que nunca han construido nada, si no me conocen y que no sé qué tanto. Pero también hay que reconocer que la cago. Sí, más bien como que no lo supo decir bien. Exacto. Porque yo a mí, yo sé quién es, yo sé quién es, y obviamente las tres que están en este podcast, las amo a Lugo, también lo super amo, porque ahora sí que somos como compis, ¿no? Ajá. Pero como que, pues lo, se quiso ver perra. Se quiso ver. Pues como su personaje. O sea, es que también yo creo que, y yo lo respeto, yo también soy draga de antaño, no tengo más trayectoria que ellos, tú también. O sea, sabemos que las hermanas vampiros son icóniquísimas, sabemos del drag que existía allá y todo, pero, oigan, yo también hice ese tipo de drag y también estaba a favor de eso y creo que no es válido tratar de demeritar el trabajo de las niñas nuevas. Y si ahora las niñas nuevas quieren hacer este tipo de contenido y quieren parecer una rupulera, ¿a usted qué le valga, verga? No, y aparte. Y mejor usted trate mejor también de hacerlo para que se vea mejor y de superarse y salir de ahí de donde está. Y si no le gusta, cambieme la cocina. Pero sí, o sea, no está chido criticar a las niñas y al drag nuevo solo por quererte sentir la más perra. No, no, al final de cuentas hay que ser ejemplo. Ya pasó ese mood de creerse en la más perra, eso es como muy de los dos mil. Ay, Dios mío, de los dos mil, hace veinte años. Ya, hace veinte años. Oye. Veinticuatro, mija. Veinticuatro. Ay, mamá. Ay, mamá. Me iría viéndome, chiquilla. Empieza a pesar por dos. Decían que en el dos mil se iba a acabar, ah, no, en el dos mil dos se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Decía, verdad, muchas teorías. Hace doce años se acabó el mundo. Pero empezó otra nueva, una nueva era espiritual. El calendario maya. Porque también, sí, ¿verdad? Claro. A la bonita le gustan mucho esas cosas. Claro. Sí, claro, ¿verdad que sí? Namaste. Mamaste. Mamaste. Namaste. La que vamos a otra amiga. ¿Qué? ¿Cuándo? Ah, un cachetadole. ¿A quién? A una amiga. ¿Yo? ¿Cuánto? No, otra amiga le dio a otra amiga. ¿Cuándo? ¿Allá? Allá. ¿En dónde? En Mazatlán. No. En Mazatlán. Allá, en el camino de... No. ¿Quién? Allá, bien lejos, en Guadalajara. ¿Pero sería verdad o será mentira? ¿Quién sabe? Pues que pasen el video. Ay, maldita. Yo supe por una fuente interesante que estaba dentro de ahí. ¿Y qué le hace? Ella, ella. Pero yo nunca la vi a la peque. ¡Pinche melugón que usé! No, no la vi. No, fue la chiquidrac. Se parecía al mí. Fue la chiquidrac la que se peinó. Ay, no, desgraciada. Fue la chiquidrac. Ay, no, no, no. Bueno, después platicamos. Diría, diría la Kimberly. Mis abogados. ¿Lo están viendo mis abogados? Pero bueno, hermana, ahorita que hablamos de esto, o sea, tú que también viviste toda esta transición que ha pasado ahorita, y pues que ahora el tiempo en los shows de Landro y todo ese rollo ha cambiado. Todo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta? O sea, por ejemplo, pues yo creo que te encanta porque también te cambiaste. Sí, tiene que haber una evolución. Pero todo es un equilibrio, bebé. Tampoco no hay que sentirse tan de cristal. Bueno, al menos yo lo veo desde esa educación. Digo, usted, si usted se cree muy de cristal, es su problema. Yo tengo una hija en la cual yo la educo para que también sea fuerte. En la vida. Porque la vida es fiera. ¿Sí me explico? No, y aparte luego ya andan diciendo que es que les hacen bullying y así, pero pues si no los enseñas a defenderse. No, 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 no. Claro, exactamente. Y creo que hay límites. Hay límites. En todos hay límites. Y es una formación. Ya esto hablando de manera seria. Porque, pues, si no te ponen límites hasta en ti mismo. Ay, Mazatlán. O sea, en forma seria. Y ella tronó en forma seria. Por tirarme carrilla le digo. No. No, hombre. Yo sí tuve un límite. Y mi límite fue hasta el martes. Martes de la mañana. Bueno, sí, está bien. Te voy a decir cuál era su límite. Un muero a las once de la noche. Ese fue su límite. Y ole. Y ahora era mi límite. Se fue. Se fue. Y Laura no está. Laura se fue. Una canción, te digo. Te digo. Pero bueno, seriedad otra vez. Es que déjala cantando. Déjala cantando. Seriedad otra vez. Bueno, seriedad. Sí, hay límites. Entonces. Lo recalco. Y ando a Monterrey y se me viene. Y te aprovecho. Ay. Y se ve a ver. Ajá. Ay. ¿Ya saben todo, Alicia? Claro. ¿Y? Claro, muchas. Yo creo que he hecho como unas 32 personajes. ¿Qué? ¿Así? Sí. O sea, bien. A lo mejor no es calcamonía. Pero bien. Sí, o sea, bien maquillaje. Va a ser estructurado. Todo estructurado. Bien ensayado y todo bien. ¿Sabes? ¿Por qué? Sí, porque de repente agarran que un body y una pelotada. No, mi chita, no. Pues así. Yo creo que un transformista. Así hago hasta 200. 200. Ay, no. Una transformista de verdad debe de parecerse. ¿Sí o no? Sí, claro. Pues es que es una línea muy recta. O sea, hay que, muchos como que, no, es que seas transformista, no, que seas drag, bla, bla. Ok. Pero si tienes el talento para hacer las dos cosas, ¿qué? Qué mejor. ¿Tú cómo lo mezclas? Qué padre. Mira, a mí me encanta mucho. En la parte drag, porque me deja ser más Christian. ¿Sí me equivoco? Ok. O sea, esa libertad, esa voz, esa expresión con el público y todo. Pero en el transformismo, que también me vale, soy Christian. Si no está la canción. No, no. Pero ahí, obviamente, es una línea de punto A a punto B que o te pareces o no te pareces. O no te pareces. O sea. O la remedan. O no la remedan. Ah, claro. Porque hay unas que no se parecen mucho, pero la trabajan espectacularmente al artista. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Eso me encanta. Eso te envuelve. Claro. Y es un arte magnífico porque tener que respetar lo que hace el artista era lo que a mí se me es muy difícil y yo no podía. Eres un actor. Ajá. Al final de cuentas. Entonces, son horas de dedicación de estar viendo videos, de cómo camina, de cómo se mueve, de los ademanes, las mañas, que a veces hasta los mismos artistas dicen, ay, ¿a poco yo hago eso? Sí, mi amor, ve el video. Porque aquí sí hay video. ¡Ah! De eso sí tengo video. Ah, tengo videos, mi amor. Claro. Oye, Chris, ¿y de todos los artistas que haces, cuál es el que más te gusta y disfrutas? Alejandra. Me gusta Alejandra, me gusta Rocío Durcal, me encanta un artista que se llama Laiza Minnelli, a lo mejor los chicos no lo van a conocer, pero es una, sí, o sea, yo he estado en festivales de cine internacional, en el cual he conocido, por ejemplo, a La Chapel, este, ¿sí lo ubica? Sí, La Chapel. Claro. La Chapel, para que vean ahorita, que está muy de tendencia en los comparativos, fue el que creó, si no me equivoco, uno de los All Stars, la imagen del All Star de RuPaul, el dorado. Sí, entonces, es que también. La Chapel. ¿Es la Chapel? ¿Qué es México? La Chapel. Es el que hizo el de los All Stars, ¿sí? De RuPaul. Yo conocí a Chabelle y la que limpiaba. Chabelle y la del parking. Pero ya se murió, que en paz descansa. Ay, no, todo el mundo quiere matar. No, ya se murió, de verdad. Y luego lo revives, como tu mamá, maldita. No, yo no la maté. Ay, no, no, no. Yo no la maté. No, no, pobre mamá. No, no, pobre mamá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Te voy a decir, mira. A ver, el video. Yo quiero ver el video. El video. Porque muchas hablan. Yo, hay video. El video se ve, oiga, donde le haces, ¡pum! Así se ve. Ahí sale el video. ¿Sabes qué no? No, mira. Ella no estuvo muerta. Andaba de parrande en los acuerdos. No, no, la hicieron pasar por muerta. O se hizo pasar por muerta. No, no, no. Ella no tiene cabeza para eso. Ella no tiene cabeza para eso. Ella está grande. Es tu madre respetó. Ella ya está mayor y ella no se presta esas cochinadas. Pues pareció. Pues ese es tu punto de vista. Ese es tu punto de vista, la verdad. Mira, cómo me gustaría que ahorita entrar a mamá melanda. No, pobre. Para que aclarara el rumor. Para que aclarara el rumor. El rumor tan fuertérrimo de su gran muerte que yo siento que ella inventó. No, no, no. Y aparte le andan reclamando que le depositaron, Cristian. Que le depositaron a ella para el funeral. No es cierto. No, o sea, que a Rebel no le depositaron. O sea, eso me suena como ese tema. Está raro, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Llegó? ¿Hay que hacer el reflejo? De Seylor contra Rebel. Ay, Seylor. Seylor, qué barra. Seylor, cómo le encanta. Cometiendo a Cristian. No, pero le mandamos el besazo. A mí me cae bien. Besazo, besazo, la chingue. La chingue. ¿La chingue? La chingue yo. La chingue. Ay, mi Vanessa, le mandamos un beso. Oye, que hablando de Vanessa, que se hizo muy viral un video donde llegaste bien encabronada a la oficina. Es que dicen los rumores que venías llegando. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me da mucha risa. ¿Te despeinada? Sí, a mí lo que me da muchas risas es que dicen, vean cómo trae el pelo. Pero vos estabas haciendo Alejandra, Justán. No, pero llegó así. Y luego me empezaron a decir que Silvia Puñal y luego que el Piolín Malvado. Hermano. Tema pulido. ¿Por qué fuiste a dar? Vé, no está Alejandro. ¿Por qué fuiste a dar ahí? Porque me invitó, me dijo, hermano, vamos a grabar. Y cállate, los viejos, queriendo, me llevan a poco. A ver si pasa, ¿cómo funciona eso ahí? Como más pitan y yo volqué y dije, oh, no. Oh, cielo. Soy Alejandra Guzmán. Sorry, yo. Tengo tremenda. Imagínate que te hubiera sido. Imagínate que Alejandra Guzmán más caro. Más caro, de la fantasía. Oye, nada más que tú de Alejandra Guzmán te sale más caro. Te quiero de Doña Lucha, te decía. ¿Me creerás que también he tenido pegas así de Doña Lucha? No. Ay, ¿a poco? Es que digo que la personalidad. Más pegas que la propia Mara Escalante. Sí, claro. No me besas. Qué guapo. Sí, te lo juro. ¿Qué te dicen los viejos? Pues nada, pues dicen que soy muy bonita. Te lo juro. Me dicen. ¿Sí o no? ¿A favor o contra? Y todo será. Nadie dijo nada. Fíjate, hay mucha gente que hoy salía de lo del reality y me dicen. No sé si tomarlo como ofensa o como halago. Me dicen. Ay, es que es mejor en persona. Sí. Pasa, pasa. ¿Qué estará pasando últimamente? No sé. Todos nos vemos más guapas en persona que en cámara. No me digas eso. Sí, todas, algunas, ¿verdad? Pero. ¿Por qué te miras así? No, me quedé pensando. ¿Qué pasó, Túrbola? ¿Quién te ha dicho eso? Aquí va a haber un conflicto. Ahora resulta que para atrás, por favor. Ya ves. Ay. Me va a caer. Me va a caer. No vayas a meter un manotazo. No, no, no. No, no, no. No se vayan. Me voy a deslocar la nariz. Es mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pura mentira. ¿Qué otra canción? ¿Dónde la otra? Estar en chile en el ala y salud de emergencia. Son bravas, son bravas. No, maldita, estaba bien nervioso por esto. No podía dormir. ¿A poco? ¿Y hasta el pómulo se me tensó? Ay, yo pensé que te había hinchado. ¿Qué dijiste? ¿Adiós, corona? No, no, no. Eso ya está bien nada. ¿Ya duré el premio? No, ya, mija, ya está invertido. Hermana, cuando llegaste a ser reality, dijiste, voy a ganar. Quiero ganar. Te voy a decir una cosa. O sea, siempre he sido muy disciplinado en las cosas que quiero. Y, de verdad, el otro estaba sacando como cuentas hoy. Cuentas. Ay, puro dinero. Ay, todo dinero. No, no. Es que ahorita gira mi cabeza en eso. Es la ley de atracción. Claro. Tú decrétalo. Aparte que el universo te lo dará. Claro que sí. Más frases icónicas en el podcast del momento. Mucho consejo. Así es. Mucho consejo. Entonces, manitas, en todos los concursos que he estado, por ejemplo, cuando empecé con Ricky Lips, lo gané. Ok, sí. He estado en concursos, porque también soy maquillista. Entonces, he estado en concursos de maquillaje y también los he ganado. O sea, en concursos siendo coach, apoyando a nuevos talentos y también he ganado. Entonces, sí soy competitivo, la verdad, no te voy a decir que no, pero soy muy disciplinado en la visión que tengo. Ok. Entonces, yo cuando llegué al concurso, que aparte, hermano, fue complicado. ¿Por qué? A ver, cuéntanos un poquito. Fue complicado, mira. Cuéntanos un poquito el resumen desde que lo pensaste, lo hiciste y ya se llegó el día. Ok, muy bien. ¿En cuántos segundos? Porque yo me largo. No, tú dale. O sea, tú cuéntanos. Ok, muy bien. O sea, cuéntanos porque quiero saber qué se siente. Hermana, pero te voy a decir una cosa. Tú no lo ocupas. Te voy a decir una cosa. O sea, no lo ocupas. Siempre le dicen eso porque no se sienta mal. No, hermana. No, no, no. No, hermana. Te voy a decir. No. Sí, sí. Sabes que sí. Salud de emergencia. Maldita. No, total que resulta, resalta que sale la convocatoria de Drag Race México. Y pues yo junto con mi pareja fue así como de. Sí, ¿sabes? Como de. ¿Será? Y ella me dijo, ¿quieres entrar? Y yo. Ajá. Y pues de ahí para el real. Para esto, pues ustedes, hermanas, me conocieron con otro cuerpezoins. Sí. Sí, hermana. Yo, mi hija, me puse perra. En todo, hermana. Todo, todo, todo me preparé. Y pues mandé a hacer como mis vestuarios, ¿no? El típico tema de que los diseñadores te quedan mal. Ok. Te quedan mal. Y pues yo dije, no, pues nadie se tiene que enterar. Claro. Sí, todo tiene que ser muy así. El contrato, mi amor. El contrato, chiquita. Luego lo pueden quitar como otras. Sí. Ay, mi amor. Supe. No, no sé. No, sí. No, no sé, pero cuéntame. No, no. ¿Dónde está el video? Al raro. Aquí todo con video. Aquí con evidencia. Porque ya no es con recibos. Es con facturas. Con facturas. Claro, mi amor. Y en línea, por favor. Sí, sí, no. Ahí esperar el trámite de la factura, no. No, 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 no. Bueno, total, me quedaron mal varios diseñadores y todo. Y el propio Benito Santos, que fue para mí un súper ángel en esto. Yo estaba así como dormido. Y de esas veces que estás como de, ya no quiero ir. Sí, pues sí. Ya no quiero ir. O sea, no quiero ir. Voy a ir a hacer un cagadero. Y la verdad, no. Y me habla. Y este, Cristian, ya me dijeron que andas ahí como en cosas. Y yo, no, Benito. Si es cierto, te espero a las 12 del día en mi taller. Mi chaco. Guau. Y un riz. Pues yo llegué así con mi cajita de guagua choco, ¿no? Así de. Aquí traigo un metro de tela. No, hasta eso que llegué con diez. Ay. Ya me dijo, no, pues, un vestido, ¿cuál quieres? ¿Cuál reto? Pues ya lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Me dijo, te voy a hacer yo el de Miss Universo. ¿O qué? Pues me dije a... Y aparte, es la real, claro. Por si no sabe quién es, es el que vistió a Jimena Navarrete. ¿Cuándo ganó el Miss Universo? Y de ahí para el real hay muchas celebridades. Claro. Entonces, me dijo, yo te hago el de Miss Universo. Muy bien, ¿qué más ocupas? Y yo, ay, sí, por dentro dije, pues, ¿todo? ¿Todo? O sea, casi todo. No, pues ya me dijo, a ver, es más, te voy a hacer ese de Miss Universo, el de coronación. Ok. Bueno, si llegas a ser finalista. A ver, el de tu mejor traje. El de tu mejor traje. El de tu mejor traje. El de vestido de novia y todo así. Ah, claro. Y... Ay, que por tu culpa con... Ay, no. ¿Qué? Te cuento. ¿Qué pasó? ¿Habos plenado? Por defenderte y... ¿Por qué? Ahí salí embarrada. Ah, ya, con esta niña. Ni modo. Ah, pero le mandamos un beso. Ahorita tú traes su mejor traje. Y esa es para ir al oxo. Muy bien la sencilla. Mucha marca, mucha marca. Muy bien la sencillita. Ni modo, hermana, ni modo. Pues ya, total, hermanas, que ya me iba a hacer tres vestuarios, total. Y de repente yo vi que no me entregaban, por ejemplo, el de jarrito. Ok. Es muy icónico. No, güey, eso lo hizo... Espérame. Le dije, ¿sabes qué, Benito? Varios diseñaron, me quedaron mal. Me estoy acabando el dinero y ocupo ayuda. O sea, ocupo ayuda. De verdad, me tragué mi ego, mi orgullo y dije, ocupo ayuda. Ocupo ayuda. No lo voy a lograr solo. Y vaya que yo tenía un equipo de amigos, o sea, que incondicionales y lindísimos, ¿no? Pero en esos momentos tú eres el que decides. Claro. Porque tú eres el que vas a participar. Y traes todo en la mente y lo que te quedes mal. Ay, sí, porque no, ve de rojo. No, tú ve de verde. No, ve, o sea, te vuelves loco. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero, pues, y ocupar la ayuda. Sí, ocupar la ayuda. A veces dices, es que no sé si decirles, porque a lo mejor me van a bombardear y me van a cambiar todas las ideas. Sí. Pero también lo ocupas. Y si no les dices tan clave, ¿verdad? Y lo ocupas. Ocupas su red de apoyo. Ajá. Total, que de buenas a primeras hermanas, Rivas, le digo, ¿sabes qué, ocupa ayuda, Benito? Me digo, ¿sabes qué? Llega el lunes. Recoge de todos los diseñadores. Todo. Como quede. Como quede. Recógeles todo. Porque si no te van a entregar el domingo, no te van a entregar nunca. Claro. Y faltaban ocho días para irme. Qué nervios. Una semana. Una semana. Pues, literal, llegué con todo el material a su taller. Puso a casi todo su tallera que me ayudara. No mames. Todo. O sea, claro, fueron cosas muy al vapor. Porque me dijo, ¿por qué no me hablaste desde antes? Ajá. Hubiéramos hecho cosas espectaculares. Y así ganaste. Así tenía que haber sido. Le hubiera dicho, así, porque así voy a ganar. Así voy a ganar. Pero, güey, era la presión de trabajar con lo que tienes. Y ¿cuántas veces RuPaul no ha dicho eso? Solucionarlo. Solucionarlo. Trabaja. Trabájalo. Ajá. Hazlo. Word best. Aparte, le hiciste caso a tu instinto, que es algo con lo que a mí me gusta mucho trabajar. Le hiciste caso a tu instinto. O sea, te quedaste con lo primero que ya tenías en mente. Sí. Nada más lo mejoraste un poquito. Sí, lo mejoré un poquito y todo. Y bueno, ya total que, mijita, lo que diseñadores en un mes no me entregaron, su taller en cuatro días me confeccionó todo. No manches. Y sin cobrarme un solo peso. ¡Guau! Un solo peso. Un aplauso para Benito. Sí, qué lindo, Benito. Que ya lo invitamos al podcast. Claro, claro. Esperamos que pronto venga. Hay que traerlo. Sí, traiganlo porque la verdad le encanta la jetería. Ha apoyado mucho a la comunidad. Ojalá traiga un modelito para poder usar algo de Benito. Ojalá algún día vistamos un Benito Sanz. Sería un sueño. Imagínate una burrita así con un vestido muy floreado. Imagínate. Imagínate porque ahora sí que burrán primavera. Y una así, mira. Me gustaría hablar. Tú vestida por Benito Santos y Luis. Ay, hermana. Imagínate un vestido café así con mucha piedra. A ver, hasta la muy de lo último. Que eras muy fan del color café. ¿El color café? ¿Cómo que le gusta el café? Yo digo que le gusta el color tronco. El color popis, sí. Tronco. El color popis. Pero entonces luego llegas con Benito y te rescate. Sí, me rescate todo. Y ya quedas satisfecha. Ya. Y me dijo, tú ya no te preocupes, bla, bla. Por eso es que andaba muy chillona, hermana. ¿Qué? Ahora era preocuparte a que pesara los kilos. A que te cubriera. Las maletas. Horrible, hermana. Horrible, horrible. Hacen magia ustedes, ¿verdad? Horrible, hermana. Hacen magia al meter todo eso en tan poquitas maletas. Sí. ¿Cuántas maletas? No sé cuántas. Pero sé que les ponen el núcleo. Eran seis maletas. Ay, no. Seis maletas. Bueno, no sé si voy a decir. Te estoy acordando. Por preguntas. Bueno, seis de 23. Sí, no te puedes pasar. Es parte de la competencia. Claro. Y creo que está bien porque es algo justo. Equidad. Es algo, exactamente. Y ahí. O sea, desde ahí empieza la competencia. Obvio, mi amor. Obvio, mamá. El primer reto que es saber pesar. Oye, Cristian. Saber acomodar una maleta. Y tú habías. Lo juro, güey. Habías escuchado, tenías idea quiénes iban a ser tus compañeras. Sí, se rumoraba. Pues ya ves los spoilers, ¿no? Quedaba una mentada burrita borrona. Ay, mi vida. Era terrible. Imagínate yo. Imagínate yo. Sí. Imagínate yo hubiera salido así. Traca, traca, traca. A veces sí, a veces no. Oye. Hubiera salido. Sí. Sí, me encanta. ¿Y luego? Y luego en mis tapos ya llegué y gané. Oye, pero a mí me encantó mucho cómo manejaste la expectativa de la gente. Porque luego, pues ya ves, los spoilers siempre están. Sí. Y que gente que sabe cosas también siempre está ahí. Siempre ves en las redes. Entonces, yo empecé a ver en las redes que la gente ponía de que ya están regresando las de Drag Race y ya están apareciendo. Entonces, ya está confirmado el cast. Sí, son estas y son estas. Entonces, luego yo decía, pero unas no han regresado. Y luego empecé a ver las publicaciones que ponían. Y las que ya están publicando son porque son de las primeras eliminadas. Y las que todavía no están activas es porque siguen allá. Y me acuerdo que tú fuiste una de las primeras así casi creo en publicar y que yo le dije aquí aburrita, no, no puede ser. Nosotras estábamos muy así de que, no es cierto. Sí, porque Erika, Erika la que estaba publicando. Pero más publicó la primera. Mira, qué padre. Mira, qué loco. Qué chido. Sí. Y yo creo que mucha gente decía, ay, esta la van a sacar primero. De hecho, yo me enteré que hay varias gente que decía, ay, esta ha puesto porque la van a sacar primero. ¡Traca! Y ganó. Y la sacaron primero con corona. Pero a vermelia. Pero a vermelia. Saludos a Miss Vallarta. Saludos a Miss Vallarta. No, era Miss Vallarta. Miss Vallarta. ¿Quién fue la primera que salió a Vallarta? Vallarta. Vallarta y luego vermelia. Y luego vermelia. Y luego. Pixi. Pixi. Y luego esta Serena. Serena. Argenis. Margaret. Margaret y Ud. Este... Que todo mundo jurábamos que... Se aprendió muy bien cómo fue sacando. Jurábamos que... Bueno, mucha gente juraba que Margaret iba a llegar a la final, ¿eh? También. Pues es que la chica hace muy bien su drag. Su estilo. Su estilo. Increíble, ¿no? Le mandamos besotes a... Que Margaret también es una... Margaret. De hecho, yo siento que Margaret es, o se le podría llamar, de las pioneras del drag re-renovado. Renovado. De este nuevo drag que existe. Esta nueva ola. Esta nueva ola. Porque justo, de hecho, se lo he dicho a ella, cuando yo empecé a conocerla a ella y veía todo lo que hacían redes y que hacía música y todo. O también de las primeras drags mexicanas en hacer música. En hacer música. Ahora, ven. Demuéstrame. ¿Quién es la más perra ahora? Es de sus primeras canciones. Me encanta que todas te sabes. Claro, me... Si me echas carilla, que yo parezco rojo. Entonces, ¿te acuerdas? Cuando yo vi eso de Margaret, yo decía, güey, yo también quiero hacer eso porque si a ella le está funcionando, pues yo también quiero que me funcione en otras partes. Entonces, qué bonito. O sea, por eso no es bueno criticar aunque seas dragamente nada, 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 y no caigo otra vez. Porque le puedes aprender hasta una nueva. Todo, mi amor. Siempre, mira. Otro dicho. Ahí va otro dicho. Otro dicho. Otro dicho. Hasta aprendes de lo que no se debe de hacer. Ajá. Eso también es aprendizaje. Claro. Si ves tú algo que no le está funcionando a alguien, claro que lo aplicas. Bueno, si eres lista. Sí, inteligente. Si eres lista, claro. Si no. A mí me gusta juntarme con gente lista. Yo pura gente inteligente. Oye. No, me gusta de todo. Me gusta de todo, la verdad. Ahorita que hablábamos de Margaret y que comentabas a todas sus compañeras de Drag Race, ¿sí hiciste una amistad así muy padre con alguna o no? Sí. ¿Sí? Con mi gala. ¿Con gala? A pesar de que eres de Guadalajara. Sí. Y ya se conocían. Sí. Yo la conocí cuando no se sabía ni poner la peluca. Sí. Con Regina también tuvieron su... Sí, pero Regina vive en su mundo. Le mandamos un beso. Si es que lo ve. Si es que lo ve. Porque ese se la vive ensayando todos los días. Ya sé. Sí, todos los días ensayando. Es muy, es que la neta es muy entregada. Perrísima. A mí me encanta cómo la invitas. ¿Y a tu regla? Mamita chula. Y fíjate, en los puppet, me apendejé. No mames. Porque la tenía tan ensayada. Yo no sé, me bloqueé. Es que te llegas a pendejar en las competencias. Pues es que aparte del encierro y todo. Yo creo que lo más fuerte es el encierro, ¿no? Es el encierro, mamita. Y aparte que si ya empieza a poner una expectativa, los jueces ya quieren más y más y más y más y más y más. ¿Y qué más me vas a dar? ¿Qué más me vas a dar? ¿Sabes? No lo quiero así. Y estás como de hijo de su chingada, pues ahora que les doy. Claro. Y vaya que soy muy versátil. Se sabe. Se sabe y se ha visto. Se sabe. Oye, ¿extrañas Colombia? ¿extrañas Colombia? Sí. Sí quisieras volver. O sea, he ido ya después del reality y todo. O sea, a trabajar. A trabajar. A trabajar. Cristian Pedalta Conductora de la Reis 2. No, no. Le quitó el jale a Valentina. Todavía no. Pero puede ser el 3. Me veo muy bonita en el centro, ¿no? Dinero, dinero. Vamos a pegarse en el codo. Dinero, dinero, dinero. Oye, ¿y tú, productor? Sí, sí, dinero. Pégate, pégate, pégate. También quiere el palo. Pégate, pégate, pégate. No, él no lo ocupa. No. No. ¿Cuántos años tienes, señor productor? 42. Ya pasó la edad peligrosa, ya. Ya. Ya, ya. ¿Tú cuántos tienes, Cristian? ¿Eh? ¿Tú cuántos tienes? Salud de emergencia. ¡Salud de emergencia! No, voy a cumplir 38, muchachas. 38, ¿eh? Estamos jovencitas. Estamos jovencitas. Y sin botox todavía. Y ni una cirugía, D. Ni nada. Salud de emergencia. Y en ese momento el video se regresa cuando Cristian. Yo me hice cambio para irme a drag. Eso es algo que ahorita que mencionaste, la verdad, te voy a decir. ¡Qué chingón! O sea, tú pensaste esto en tu imagen y en todo. Mira, yo estudié el formato. Hay que ser muy claro. Si tú quieres ganar, pues obviamente vas a estudiar lo que te están pidiendo. Es como, yo lo relaciono mucho como el maquillaje de una pasarela. Si el diseñador te dice, quiero ojos ahumados, quiero, este, ceja, no sé, desnudas. Ajá. Y tú llegas y le das un smokey con piedras y una CJ, no es lo que te está pidiendo el diseñador. No, no, no. Vas para atrás. Te vas para atrás. Sí, claro. Entonces, y es que yo así maquillo. Mijita, vas a un concurso. Vas a un concurso donde quieras o no. Ahí los que deciden son los jueces. Ajá. ¿Sabes? Ya afuera, llámane tu drag. Y reírle como quieras. Tú como quieras. Ya participaste. ¿Sabes? Sí, pero es como un trabajo. O sea, si no haces las cosas del trabajo, pues te van a... Hay que adaptarse. Y el que mejor se adapta, pues es el que tiene más posibilidad de ganar. De ganar. Y pues fue Cristian Peralta. Pues ni modo. Cristian Peralta. Y Vallarta no se adaptó. Cállate, pobrecita, mi chiquita. Cuando salí de Rosa y que dijeron, Valentina dijo, algo innovador antes. Nunca viste, mi Vallarta. Y Vallarta, sí. Mi chiquita hermosa, le mandamos un beso. Un beso, mi Vallarta. Un beso. Te iba a preguntar cuál look te salió más caro, pero pues Benito no te cobró nada. Entonces... No, pero fíjate que otro, también otra persona, mi Edgar Lozano, hermoso, otro diseñador, Tapatío, me hizo varios looks. Y el de María Félix fue yo creo que el de los más caros por la pluma de avestruz. O sea... ¡Cajísima reina! Sí, o sea, de puras plumas me gasté arriba de 10 mil pesos. Hermana, ¿y todos esos looks los has vuelto a usar? Los tengo. Algunos sí los he remodelado. ¿Haz un museo o algo? ¡Museo de looks! ¡Matraca! ¡Ay! Hermana, te mando hermosa cerveza. ¡El museo de matraca! ¡El museo de matraca! ¡La matranquita! ¡Oye, cállate! ¿Cómo lidiaste con todo ese hate? ¡Ay, otra pregunta, hermana! Pues todavía sigo lidiando. ¡Todavía! ¡Todavía! Todavía me mandan el mensaje. Pues sí, hermana. Pero todavía me siguen jalando el pelo. Que antes de que contestes esto, o sea, yo me sorprendo de cómo, o sea, la gente piensa que no se siente, pero hasta pueden hacer que le llegue a su entorno. O sea, la Cristian cuando se fue a su coronación, hasta la tumbaron de pura mala energía. De borracha. Sí, porque yo digo que eso fue pura pinche mala energía. De broma. Que, ay, la Regina me puso bien borracha. Bien glu, glu, glu. Pero oye, imagínate, no había comido. Estaba súper nervioso. Pero, este, y aparte, era el calor de las copas, somos seres humanos. Sí, claro, claro. Oye, no soy perfecta. No soy perfecta. No, y la energía, la energía. Y fíjate, todo cambió. Ustedes estuvieron ahí, todo cambió. Y la verdad, las cuatro, no es porque sean mis hermanas, pero las cuatro finalistas lo hicieron espectacular, todas muy diferentes. Y hoy que hacemos como los shows de icónicas, pues nos damos cuenta que cada quien tiene una fortaleza, ¿sabes? Y eso hace la unión. Y cada quien tiene su público. Claro, claro. Diría la Kimberly, en pocas palabras también. Ay, hermosa. Ay, peligrosa. También la imito, también la imito. También la Kimberly. Claro. Muy pegriloto. Eso es. Un día llego y me dijo, hermana, te traje unas sombritas. Y me comiendo. Ay, mi chiquita hermosa. Y las sombritas. Le mandamos un vaso. Pues aquí, mira. ¡Ay! ¿Cuánto te tardas en estar full drag? ¿Cuánto me tardo? Cuando quiero quedar espectacularmente bien, tardo entre dos horas y media a tres. Ok. Sí. Pero, por las necesidades, a veces tienes que estar en chinga. Cuando trabajo en el teatro, que a veces me ponen a hacer transformismo y luego drag, no es nada más ponte la peluca. Te tienes que borrar toda la cara. Me tengo que borrar y ponerme o encimarme y es tardado, es difícil. Sí. Entonces, sí es un trabajo, obviamente, con mucha dedicación. Claro. Y, obviamente, la experiencia, pues, hace al maestro, ¿no? Ya. Sí, aparte de saberte borrar y volverte a hacer otra cosa, está cabronsísimo, que es algo que yo admiro mucho de las transformistas. Sí, porque, imagínate, cuando estás de drag, pues, ya cambias el look, pues, te cambias la peluquita, te cambias el outfit y ya es más cómodo. Y se trata de ver, y se ve un poco diferente. Se ve un poco diferente. Pero en el artista, pues, tienes que darla. Pero, sí, no. Te tienes, y son cambios, son cambios de 20 minutos, 15 minutos y te tienes que super mover. ¡Qué padre! O sea, todo, hermana. ¿Algún día quiero ser transformista como tú? Pues, ya, bonita transformista. ¿A qué te lo creo? Te pareces mucho al burro Van Ranke. ¿A qué, Dios? ¡Sponyerale! ¡Qué chistoso! Pero ya, ya has hecho transformista. Oye, hasta Marisela has hecho. ¡Sí! Sí, por eso. Ay, no, de verdad. Sí, el boño a tu nivel hacía a Paulina Rubio. A Paulina Rubio, he hecho a Paulina Rubio, Marisela y nada más, ¿verdad? Jenny, hiciste ayer a Jenny. Jenny Rivera también. Jenny. Jenny Rivera. Jenny Rivera. Va autorizada por las chiquis. ¡Ay! Por los hijos, por los propios hijos. Y a ver, ¿cómo le hace Jenny? No miseria. A ver, ¿cómo le hace Jenny? Ya se hacía en el dedo. Y luego le hace... Sí soy, sí soy. No, pero me gustaría también imitar a María León, porque está de moda. María León. Ay, María León. Está de muy de moda. No, pero María León es acá la... Y me encanta. La Turmo. Ay, no. Sí. Nada que ver. Sí. La Turmo la no nacía para el transformismo. ¿Cómo no? Se hace show de transformismo. Se hace show de transformismo. Ah, de eso viví un tiempo. A ver, ¿cuáles personas nacías? A mí me dio mucho de comer Brian Evadeus de Moderato. Sí. Y Red Food de Almenfeo. Me dieron mucho comida. Y Madonna. Y Madonna. Y Madonna. Y Madonna, sí, sí. Y son Madonna, Lady Gaga. Y ahorita pareces Maradona. Maradona. ¿Tú ha hecho Madonna? Se va a rehabilitar. Sí, sí la he hecho. Es un personaje muy difícil porque tienes que tenerla totalmente estudiada porque ella todo el tiempo es estudiada. Sí, claro. Todo el tiempo. A mí me estresaba mucho. Y me veo muy bien. ¿Sí? ¿Será que hagamos una Madonna? ¿Será que se va a la Madonna? ¿La noche de la Madonna? Madonna. Ya muchas giras. Yo también. Muchas giras. Alejandra y mueras. O sea, salió en uno de los conciertos con una cola de caballo. Yo puedo. Y tu cola de burro. Puedo entrar ahí. Ah, así que el sombrerito. Vamos a hacer la noche de las tres Madonas. Sí, sí. Uno, dos, tres. La antigua, más o menos, y la renovada. Sí. Yo la más viejecita. Tú la antigüita. Porque no se mueve casi y yo casi no bailo. Ay, ¿a poco no baila? Es que tengo un... ¿Y cómo quieres hacer a María León si es bailarina? Lo que pasa es que la voy a hacer en Playa Limbo. Lo que pasa es que yo pensé que iba a decir, yo la quiero hacer, pero dormida. Y además, y en sus shows... Porque hasta dormida me parezco. Y en sus shows, ¿hace pole dance? Sí. Ay, puede ser. María León. ¿Tú le sabes al pole dance? ¿Sabe usar el palo? Sí, sí usé hacer el palo. También estuve trabajando en un table dance. Igual que tu madre. Sí. Table dance. ¿Cómo? ¿Igual que tu mamá? No, no, no. Mi mamá trabajó en los baños del table dance. Ay, por Dios. Pero yo no sé cuál es tu pedo con mi mamá. Yo digo que aquí hay un pedo. Yo no sé cuál es el pedo. Yo no sé cuál es el pedo. ¿Qué pasó? A ver, háblenlo. No, háblenlo. Sí, 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 sí. Que lo diga. Que lo diga cuál es el chile que no le embona de mi mamá. Porque yo no entiendo su odio y hate hacia mi mamá. Dice cuando la señora me envía mi hate. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Cómo que la señora me enviaron a que me escribieron a gente ratas? Mamás, Dios. ¿Cómo? Que me escribieran ratas y me mandaban mensajes la gente. La gente, así como te mandaban a ti de matraca, a mí me mandaban mensajes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero la gente es, mi mamá solamente dio una idea y la gente es quien hace efecto a esa idea. Entonces, la gente es la culpable, no mi mamá. Ve y contéstales a las personas que te pusieron las ratas, no con mi mamá. Oye, ¿ustedes alguna vez le han contestado a alguien que, le escribe cosas feas? Sí. Sí, pero yo le contesto burlándome. ¿Sí? Sí. ¿Qué les dices? Pues depende de lo que me pongan. Oye, yo ya soy ese. Por ejemplo, voy a contar un tema de, por ejemplo, cuando yo tenía el tema con la Wendy Guevara de que, ay, Wendy cabezona y la chingada, me escribió un fall. Pero tú siempre has sido muy, muy pro de Wendy. Pues conozco a la Wendy, ¿verdad? Claro. Entonces, me pone un chico, ya basta con tu comedia disfrazada de, tu odio disfrazada de comedia. Deja a Wendy en paz y que no sé qué tanto. Eres transfóbica. Y le puse, Wendy es mi amiga. Porque la gente a veces ni sabe cómo son las terminaciones. Ajá. Y los utilizan. Se apropian de eso y no está chido. Y ya por una cosita piensan que eres eso. Y le contesté, Wendy es mi amiga lo que de ti nunca va a ser. Porque sabía que era un seguidor saso, ¿verdad? Claro. Y la bloqueé. Porque antes de que me contesten, los bloqueo. Y nomás al último, bendición en la pepo. Bendición en la pepo. Bendición en la pepo. Que Dios te ilumine. ¿Tú contestas? Fíjate que yo los... ¿Para qué? Los ignoras. No, solamente... Ay, sí. Solamente una vez sí le contesté a una persona que en todas mis publicaciones estaba chingue, 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 chingue. Que yo no era parte de la comunidad. Que yo, este... Ahora sí que disfrazaba lo del... Para quitarle el dinero a la gente de la comunidad. Y yo, ¿me conoces? ¿Sabes mi historia de vida? ¿Sabes lo que he hecho? ¿Has visto los videos? ¿Sí? ¿Traes videos? No, y tú te pones y dices, oye, he estado y he dado show para apoyo de hermanas trans que, pues, obviamente han estado en calidad de que el biopolímero les ha hecho daño. O sea, apoyando a compañeras que también han fallecido y, pues, no tienen ni familia. O sea, ¿con qué derecho la gente a veces se siente de venir a decir algo que no sabe? Ni aunque lo supiera. Y por una pequeña cosita que vio en un reality donde apenas te conoce que ya es la persona que puede venir a atacarte. Pero, pues, eso no está chido. Y que aparte, al final, ustedes se siguen llevando bien. Tú sigues llevándote bien con Matraca, con Regina, con Gala. Sí, con todas. Todas se llevan muy bien. Con todas. Y que la gente todavía tenga eso en la cabeza y estarte comentando esas cosas es porque, pues, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene vida. Sí, la verdad, señora, señores, señor, este, hagan su vida. Claro. Yo siempre he dicho, una persona que es feliz se preocupa en su vida. Las personas que se andan metiendo en las vidas ajenas no son felices. Así es que, pilas, mi amor. Sea feliz, por favor. Sea feliz. Me gustó el final. Pilas. Pilas. Pilas como las que tenemos para seguir disfrutando este domingo que está usted viendo aquí en el podcast del momento. Por primera vez estamos haciendo el podcast del momento a la hora real que usted ve este podcast. Ya veo al equipo aquí con ganas de ir. ¿Ya tiene el sueño? ¿Tiene el sueño? ¿No? No pasa nada. Ellos trabajan desde las ocho, perra. No pasa nada. No pasa nada. No saben aguantar. Ok. Usted los llevo de antro si quieren. No, ya vete a dormir a tu casa. Que saque los shots. Hermosa, saca los shots. Yo veo que tú eres el alma de la fiesta. El alma de la fiesta es Vicky. CTV, Vicky. Vicky, CTV. Vicky, la nueva alcohólica. CTV. ¡Qué modo! Oye, Cristian, feliz de estar en Monterrey. Ay, muy feliz. ¿Cuándo regresas? Muy feliz. Regreso el sábado. O sea, me voy, sigo obviamente de gira y regreso aquí el sábado. ¿El sábado? El sábado aquí voy a estar. ¿Qué vas a ser? Pues nada, dos canciones. ¿El dónde? En la colorina. ¿A poco? En la colorina. Fíjate que ya había estado anteriormente en Aqbal, que el público igual iba por dos canciones y terminé quedándome dos horas. O sea, no, la gente estuvo increíble y, pues, cuando el público conecta contigo, tú le das y le das y le das. No, y aparte aquí sí les gusta el hosteíto. Yo no sé por qué muchas no lo hacen. Pues ahora sí que... Para que lo vuelvan a hacer. Ay, ellas. Para que lo vuelvan a hacer. Ay, ellas. Ay, ellas. Ay, ellas. Ay, ellas. Cada quien, hermano. A lo mejor este podcast salió cuando ya estuvo Cristian en la colorina. Espero haya ido a verlo. Esperemos que sí. Y, pues, nada. Felices de que estés aquí con nosotros, hermana. Te queríamos tener ya hace mucho. Gracias, bebés. Y felices de que hagas este Drag Race. Gracias por la invitación. Y, aparte, eso se los quería decir. Y no porque esté el aire. Saben que se los he dicho. Gracias. Y también a la persona que está debajo del personaje de Burrita Bruna. Estoy muy orgulloso de ustedes por todo el trabajo que han hecho. Porque realmente la han chingado. Nadie se los dio de gratis. Y es una perseverancia, es disciplina, es dedicación. Y eso, o sea, los resultados no mienten. No mienten. Y eso se los aplaudo. Gracias. Se les reconoce. Y también a su producción. Así es que aplauso también. ¡Qué bonito! Para que quiten esa carita como de fundilla abandonada. Ándale, ándale. Este, pues, nada, hermano. Yo también estoy muy orgulloso de ti. Muchas felicidades. Y qué bonito verte así de cara y tan perra. Ay, hermano. No como cuando hacías a Alejandra Guzmán. No, todavía sigo siendo cara. Siempre fui cara. Claro. Siempre fui cara. Siempre. No tenía para comer, pero sí para vestuario. Pero para el vestuario sí. Por dos, diga, por dos. Pero ya factura. Ya se factura. Bendito. Ya se puede poner piedra más cara. Ya, hermana. Ya, ya. Ya la estoy. Oigan, recuerden ir a seguir a Cristian Peralta en todas sus redes sociales. Que te encuentren como Cristian Peralta. Sí, estoy como Cristian Peralta transformista. Transformista. Ay. Pero es transformista. No es transformista. Ok. Porque esa es otra historia. Es otra historia. Sí, cuando, cuando. Se rumora que cuando me salí de un lugar me quitaron esa cuenta. ¿Qué? Vamos. Sí, sí. Y la Kimberly tuvo la culpa, fíjate. Ándale. Tuvo la culpa. Porque la estaba maquillando yo de Laura León. Y de casualmente, ni seguidores tenía. Y resulta que resalta que más de los seguidores que tenía me habían reportado. Fíjate. Y yo, pues, obviamente, contenido, pues, sano. Bonito. Sano, bonito, precioso. No soportaron. Ni modo, ni modo. Y así pasó. El rostro icónico. La historia. Bueno, pues, voy a seguirlo en Cristian. El rostro de la temporada. El rostro de la temporada. Ni modo, atácate Regina Boche. Suscríbase. Comparte este video con quien usted quiera. Muchísimas gracias nuevamente a Cristian Peralta por haber estado en el podcast del momento. Y recuerden que yo soy Turbora Dracui. Yo soy la burrita burrona. Y yo soy su reina, Cristian Peralta, Transomedia, Padre Familia, S.A.D.C.B., primera ganadora de Drag Race México. ¡Vámonos! En el podcast del momento. Claro que sí, chiquitos. Cuídense mucho. Y posiblemente nos vemos en la Drogon de Los Ángeles, California. ¡Nos vemos el próximo domingo! Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria.